Hola muchachos, en esta ocasión nos volvemos a ver para hablar de la unidad 4, última unidad de este curso de gestión estratégica empresarial. Y en esta oportunidad vamos a hablar del plan estratégico de marketing. Vamos a hablar de qué es un plan estratégico, cómo se arma un plan estratégico en marketing, cuáles son esas etapas del plan para poderlo armar y al final vamos a hacer un taller práctico y vamos a elaborar un pequeño plan de marketing con la información que hemos recopilado ya sea de nuestras empresas o de alguna empresa de algún amigo o simplemente algún ejemplo que conozcamos. Para poder hacer esto es importante conocer qué es el plan de marketing. El plan de marketing se puede definir como la elaboración de un documento escrito que actúa de una manera compuesta por la descripción de toda la situación actual de la compañía. También el establecimiento de los objetivos del marketing, la definición de las estrategias de marketing y los programas de acción son parte fundamental de este plan. Sin ellos no podríamos tomar nosotros decisiones ni encarar el reto que se nos enfrenta como empresa frente a un mercado. Veremos las etapas de ese plan de marketing, como son el análisis de la situación, el pronóstico que se hace de esa situación, los objetivos, la estrategia que planteamos ya sea esta digital o de cualquier otra forma que podamos plantear esta estrategia, las tácticas, los controles, el feedback que es la retroalimentación de lo que hemos aprendido y hemos recapitulado dentro de ese plan. Y haremos la planificación financiera porque es importante para saber si contamos con los recursos y si los tenemos, si podemos cumplir con lo que nos hemos propuesto en ese plan. Con esto hemos avanzado bastante en esta materia. Creo que es muy importante que ustedes retomen todos estos documentos que hemos subido a la plataforma, pregunten cualquier duda, cualquier inquietud, estoy para servirles y espero haber aportado un poquito de mis conocimientos en la formación académica de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.